Si tienes que acercar mucho para meterla a algo Que va, que va, si es un puto globo la bola, la puedes tirar desde Jamaica Terreno de juego Se ha empezado muy rápido, ¿no? al principio, ¿no creen? Si A ver, 5 segundos de preparación Ahí van el coche de la derecha Ahí van aquí dentro Se va uno por ahí delante, eh En la ventana, en la ventana, uno en medio Se han tirado para derecha En medio, en medio, va por la derecha, por el puente, por el pasillo Un cara muerto Uno por la espalda, uno por la espalda, Lanu Fuera de campo, listos para una nueva ronda No me sube, eh Vamos, derecha a izquierda, chavales Yo iré a izquierda, eh En la casa, en la casa dos, una arriba en la ventana y otra abajo, eh En la casa de enfrente ¿Habéis limpiado de la casa? No Arriba todavía Muerto arriba Otro abajo, otro abajo, tocao Fuera, fuera, fuera Chula, la bola, la bola Voy yo, voy yo, la cojo ya Eh, uno, el último medio, el medio, el medio, el va por el pasillito, por ahí, por ahí, a veros, por ahí, por ahí, no, por la derecha Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Esta, esta, la mato, la mato No quiero pusear, porque se rompe el respawn, eh Voy a por la bola Si puseáis la derecha, salen justo en la izquierda, en el hardpoint de la izquierda Quiero en fin, aquí, eh Dentro, tendrélios Con pipa Vale, ahora el muero, ahora el muero Creo que llevo, eh Lo he llevado Otro más, otro más, otro más Otro más, otro más Uff, bueno Estoy colado aquí, eh Fuera de campo, listos para reinicio Enemigo en nuestro campo Otro, otro en reset, en reset, uno con la izquierda, ya Ha puseado la casa a la izquierda Ha puseado la casa, ha puseado la casa, eh Lo tengo yo, te lo miro yo Eh, por la espalda Madre mía, que respawno malo El, el Kuzang ¿Has matado de la espalda? No, 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 sigue colado Es el Kuzang Para, fuera, 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 fuera Spawno en izquierda, eh Pelota es nuestra, adelante Te lanzo a la derecha Mid, uno en la casa, sale por atrás Ah, uno por medio Tiene otro derecha, otro derecha No, me pilla, me pilla Se ha hallado por el medio, se ha hallado por el medio Va a cambiar a la izquierda, eh Aguanto ya a la izquierda Va a mid, va a mid Tira a piña derecha, eh Muerto uno La bola tocada Muy tocada, muerto, muerto, queda otro Pelota, suelta por ella Va a la derecha ¿Para dónde vamos? Vale aquí Tengo humo, eh Aisla por medio, he tirado piña La cojo yo, que llevo cortada Para otro Voy para el mid Voy para el mid Para otro Voy derecha, voy derecha Pucha, pucha, pucha. No, no. No hay un al fondo, un al fondo, un al fondo. Y no de uno. La casa. Un otro de aquí. No, mata. Enemigos con la pelota, recuperenla. Por la ventana te van todos, son por ahí, se apunta. Sí, soy para una izquierda. Volver o base, volver o base. Aguanta, aguanta. El último está en el medio, en el coche del medio suyo. Un toque en el reset, he tocado. Eh, dos van por casa medio, dos casa medio, dos casa medio, dos casa medio abajo, eh. Una arriba he tocado. Madre, me has tocado. Qué cojones. Espero que haya todo en el coche, eh. Va a la izquierda. Vale, fuera. Sí, sí. Vale. La bola aguanta. Me raja. Bueno. Otro más muero, creo. Le tira a piñal, le tira a piñal. Veinte segundos, eh. Uno arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. El yucer ese. Están los dos a la casa. No le voy a trabajar. Dale por mi. Apunta, apunta. ¡Fueres la pelota! Hola. Fuera. Tenemos la pelota, a moverla. Buen trabajo. Descanso hasta el siguiente avance. Y yo también la he limo que flipa dentro de su base, tío. No sé por qué matar esta mierda, tío. Es súper difícil rascar con la bola, tío. No tiene... No tiene rank, tío. Es que está encima, encima. Me voy a tirar el reset. Voy a hacer el spray ese que hace la gente. Espérate, espérate, Lanu. Espérate, Lanu. Joder, vaya de piña, tío. Joda. Tengo uno encima de la casa, eh. Acaba a tocar el reset, la bola. Sale por mid, sale por mid, por la puerta. Se va, eh. Se va, se va, se va. Ya la han metido. Se va. Había dos en base, ¿los habéis matado? He matado a uno, falta a otro. No, cabrón. Se la ha parado, ¿no? Ah, no, ha entrado, ha entrado. Arriba, arriba, arriba. Van pola, van pola, van pola, van pola, van pola, van pola. Otro arriba. Volver base, creo que están colados. Sí, lo escucho arriba, sigue arriba. Ah, me mata en la escalera. ¡Enemigo en nuestro campo! ¡Enemigo en nuestro campo! Ah, le he tocao. Me has tocao. Por la casa, la mierda. Por el tanque, por el tanque, por el tanque. Oh, y ahora hay dos de bala. No sé si la pido fuera, ¿eh? Sí, sí. Está fuera, está fuera. Bueno, se ha caudado, ¿eh? Hay que pillar a casa medio, señores. Si. Vamos a apalarnos por la derecha. Volte arriba. El enemigo con la pelota, recuperenla Arriba, arriba, arriba Dos, dos, tres, la ola también Va por derecha la ola, por el tanque No, por la espalda No, cuidado que hay un envase en nuestra casa No sé, está dando vueltas Me matan en nuestra base, ¿eh? Joder, de las putas Otro más, izquierda, 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 izquierda Sale el coche medio Y te van a venir más ellos Espera, espera, la roja a la izquierda Se ha tirado uno por mil, creo, ¿eh? Uf, qué doble, tú ¿Por dónde vamos? Por la casa, por la casa, acompañarme por la casa ¿Para acompañarme por la casa? Estoy pisando los negros No Por la casa, no Otro más Claro, por la casa Es apuntar un lado, tío Es mejor por un lado, Onel, porque tiene que apuntar una puerta No sé, pero hemos hecho full team, tío Ya, pero... Vamos rápido, lo que se me tiene que parar Mid, mid, uno Vieron o no por mid Cuidado, Molo, te mato, creo No, no, no Otro más ahí Son dos, son dos, son dos La bola muerta Tocado, tocado No sé A la izquierda, a la izquierda, Aner O Helio Ah, bueno Por ahí, por ahí tiene estilo fácil de uno, ¿eh? Y de cojones, hay unas cajas Hay unas cajas que te toman toda la portería por ahí Tocadísimo, izquierda Van por izquierda, van por izquierda, van por izquierda, señores Vieron uno por mid, ¿eh? Aguanto Cuarto mid Sigo volviendo, sigo volviendo No, hermano, todos me matan Llevo No, se la lleva, muerto Bueno ¿Lo matáis? Falta uno, ¿no? No, no, está muerto ya Vale, vamos a matar Vale, vale Uno al reset, no lo reinicieis Uno al reset, uno al bala Ahí en izquierda, ahí en izquierda Y ahí no va, si uno va, si puseas, puseas, puseas Tírala, aguántala, aguántala, aguántala Aguántala, aguántala, ahí, tírala Otro más, otro más, tiene otro más Ahí uno con la base, eh, uno con la base Volver, volver, volver Un arriba, un arriba, top Sí, colado, colado en el granero de atrás Ahí uno colado, chavales En la espalda ¿Lo tienes ahí? Bola, 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 bola abajo Una bala Se va a ir para arriba o algo, eh Me ha matado por la espalda Dos mid, dos mid, dos mid, dos mid La bola ha tocado, la bola ha tocado Tengo la izquierda, bola a la izquierda Ha cambiado, tocado, tocado Es que me... Izquierda, izquierda, uno Y por mid otro Dos medio Uno muerto Queda por... Diez segundos, chavales Diez segundos Una vez se la mete, eh Yo, ya... Tocado, tocado Tengo dos, uno, uno tocado Por el granero, por el granero Cuida la piña La mete Loll Empate No hemos tenido ni un momento reset, eh Pero también hay que volver a base Tampoco hemos vuelto, tío No tenemos reset nunca, tío Pero si nos aparecemos derechas Que están pulsando izquierda Hasta que no pulsemos Nos van a volver locos Hasta que no volvamos Para que no volvamos Joder con las putas piñas Uno reset Me pongo el puto blindado, tío Mal por culo de pesado La tiro para la derecha La tiro para la derecha Sácala, sácala Vamos, 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 vamos La cojo yo, la cojo yo Madre, tú Ya, ya, me he puesto el agachado Con el airborn este Eso Para correr más Bola Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, creo que te ayudo Tengo dos, tengo dos tienes dos detrás tienes dos detrás por mí por mí por mí por mí por mí no puedo por mí hermano si ya estaba diciendo que te iban por mí no me da tiempo a irme por el medio corto por la casa el de la derecha que no puse no me dio que hace cabrón que vamos todos vamos todos está aquí está aquí la ola ya la pilla la pilla es nuestro momento para cambiar el curso de la batalla pero nos estamos acompañando a nosotros ya pero tenéis que pusear por mi lado bueno pero espérate a que puseemos no soy flash sabes pero es stopwatch cabrón si la puedo meter debajo pues nada tírala y que la tiren fuera el problema es que no se tirarla se ha matado entre ellos eh hay doble hay doble por la espalda por la espalda se ha colado el ultimo abajo en el reset lo tiene detras del software ahora si podéis ir por la casa eh hay dos ahí en el reset hay dos ahora joder tio dos stun en medio dos mil stun donde van por ahí que era tienen que meter la de dos eh acordaros tocadísimo un tiro un tiro un tiro izquierda izquierda un tiro muerto muerto ya esta ya esta ya esta aguanta aqui en el helditz eh hasta que vengais si pero se reinicia se reinicia claro 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 uno se va a izquierda uno izquierda bueno muro hay dos lo escorto lo escorto de derecho me he tirado muerto me he tirado muerto no pueden cruzar se va a sacar para la casa eh sube a la casa sube sube derecha otro derecha otro muerto hay dos hay dos en la casa se ha tirado por izquierda ya se ha tirado por izquierda ya por la ventona Llegamos, llegamos No, la bola te ha cagado Ahí lo he mao, tío Estabais, dos mirando la misma puerta, tío Estabais, dos mirando la misma puerta, tío